Continuamos con información en vivo desde Cobija, departamento de Pando, donde se intensifican los controles de parte de los militares. Yerco con todos los detalles. Adelante, buenos días. Gabriela, ¿cómo está? Buenos días. Mostrarle esta situación ya en la avenida 9 de febrero en Cobija. La presencia militar con estas barricadas que se ponen en diferentes lugares para poder evitar la circulación tanto de personas en motocicletas como también en vehículos. A pesar de que hay la autorización para que puedan salir una persona por familia a hacer las compras correspondientes a los centros de abastecimiento. Nosotros estamos también cerca de la Fuerza Aérea Boliviana, donde están los militares. Y a este lado, a diferencia de ayer domingo, que era el primer día de cuarentena total, había mucha afluencia de personas que llegaron justamente a este mercado, que es el 9 de abasto, o el mercado nuevo abasto sobre la avenida 9 de febrero. Como se puede verificar, hay pocas personas que ahora han llegado a hacer algunas compras. Los puestos están abiertos. Y a diferencia de ayer, esta es la situación que se puede ya reflejar. Hay controles también de parte de la Intendencia, de parte de la Policía, como también del Ministerio Público, para evitar que hubieran algún tipo de sobreprecio. Señor, buenos días. ¿Ha venido a abastecerse ya a hacer compras para estos días? Sí, he venido a abastecerme, porque a veces ya le falta en la cocina, ¿no? ¿Ha aprovechado tempranito? Sí, sí, temprano, temprano. Bueno, bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir por este lado para poder hablar con otro de los señores. Señor, buen día. ¿Los precios cómo están? ¿A diferencia de los otros días? Normal, normal. Hasta ahora normal. No hay incremento de ningún tipo. Tempranito a abastecerse. Sí, sí. Como dice el decreto, a partir de las 7 tenemos hasta el mediodía. No se les compra una persona por familia. Sí, sí, una sola persona. Bien, muchísimas gracias. Entonces, esta es la situación que nosotros podemos mostrar en este mercado abasto, donde las personas, como han escuchado, han venido a abastecerse. Nosotros, en un siguiente contacto, nos vamos a trasladar hasta el Puente Internacional para mostrar ya el cierre de frontera, como también se está realizando en este lugar, en la ciudad de Cobija.